Es 1926, los Álamos Sonora, la pequeña María Félix juega con su hermano, Pablo, mientras descubren que su caballo el mil pesos escapó, le avisan asustados a Jana, la criada, pero ella solo los manda a limpiarse porque su papá llegará pronto. Ya en la cena con su padre, una de sus hermanas la delata con su papá, Bernardo castiga y casi golpea a Pablo, pero María protege a su hermano, todo el drama fue en vano porque el mil pesos regresa como si nada. María cree que su vestido parece merengue mosqueado, su padre le habla, pero ella se le pone al tú por tú, pero él solo quería regalarle un libro. María obtuvo las mejores calificaciones pero su padre se avergüenza por no estar vestida como señorita, mejor le regala la muñeca a su hermana, que su premio es haberle ganado. Su hermana se queja con ella por ser la consentida aún siendo una majadera, la reta a ir al pozo abandonado, María acepta entusiasmada, pero al llegar su hermana la empuja, María queda en el fondo del pozo tirada, su hermana escapa sin decirle nada a su familia. Pablo le avisa a su padre que María desapareció, su hermana no dirá nada por miedo, pero Jana les informa que no está perdida, que está en el mismo lugar. María sufre de frío en el pozo mientras Pablo sale a buscarla, él logra encontrarla y le promete siempre estar cerca de ella. Su padre la regaña, pero María no echa de cabeza a su hermana, al final Bernardo está contento que ella esté bien, María molesta obliga a su hermana a cortarse su larga trenza. 1928, María le regala a Pablo la primera herradura del mil pesos, Pablo emocionado la besa en la boca y María se sorprende, su madre los ve muy juguetones y les llama la atención. Josefa le revela sus preocupaciones al padre de la iglesia y la manda a la iglesia con el padre, pero él se trata de aprovechar de María. Pablo amenaza al padre por lo que hizo, pero el padre se aprovecha y le cuenta que María se irá al infierno si no confiesa. Bernardo descubre lo que Pablo hizo y lo muele a cinturonazos, Pablo alcanza a avisarle a María que lo mandarán a la academia militar. Sin importar la distancia, Pablo y María se siguen comunicando. Bernardo presenta a sus hijas ante la sociedad, el hijo de uno de los amigos de Bernardo la invita a cabalgar, pero ella aprovecha y se escapa. Llega a la academia militar y se encuentra con Pablo, mientras tanto su madre se preocupa por su desaparición, Bernardo es avisado. Uno de los maestros de la academia lo encuentra con María y lo vuelven a moler a golpes. La madre preocupada entrega a su hija al padre de la iglesia sin saber lo que trata de hacer. Al fin llega María, en eso Bernardo la cachetea, Jana le aconseja que levante la mirada, que no la bajoneen. De nuevo el padre trata de aprovecharse de María pero ella no se deja. María finge estar enferma para no ir a la iglesia. En la noche María agarra algo de los cajones de su padre. Ya en la iglesia María amenaza al padre encañonándolo. Es la primera comunión de María y ella espera a Pablo, algo tarde pero alcanza a llegar. Las familias se pavonean de cómo sus hijos se cortejean. Mientras Pablo aprovecha para verse con María escondidas, los dos planean escaparse en un mes, pero mientras se juran amor llega Bernardo y vuelve a moler a golpes al pobre de Pablo, le aclara que no quiere volver a verlo nunca jamás, le cierran las puertas de la casa a Pablo. Visitan a Bernardo de parte de la academia militar, le informan que Pablo perdió la vida, Josefa grita de dolor por la noticia. María va con su padre, pero él la culpa por lo que le pasó a Pablo. María se lamenta por la pérdida de Pablo, pero Jana le aconseja ser fuerte y le entrega la última carta de Pablo, él alcanzó a escribirle que desea que estén juntos. Entierran a Pablo, María viste su uniforme y lamenta la pérdida de su hermano.